Efectivamente, no hay fecha que no llegue y hoy en Estados Unidos, hoy es una fecha muy importante, las mujeres serán protagonistas en esta elección. Y les voy a contar por qué. Su participación aumentó 42% respecto al 2016. Los demócratas también juegan un papel importantísimo. Necesitan 26 escaños para lograr mayoría, mientras que los republicanos solamente 9. Además, los demócratas deben ganar al menos a 10 estados potencialmente republicanos, como Mississippi, Tennessee, Arizona, Texas y también Nevada, para revertir así políticas del gobierno de Donald Trump. Por su parte, Hillary Clinton invitó a estadounidenses a votar y decir basta, basta al radicalismo, la intolerancia y también a la corrupción. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.